Van a haber, aparentemente hasta ahora, van a haber tres listas. ¿Tres listas? Sí, y bueno, serán los votos. ¿Quién dirá? Cada uno, yo recibí este gremio con una deuda de 4.300.000. Le pagamos la deuda, por supuesto, así que hoy el gremio está saneado. Así que lo bueno de esto es que, bueno, ahora el que lo agarre lo va a agarrar, acá hay desaneado el gremio, así que sería bueno que lo mantengan así. ¿Se va a presentar nuevamente? ¿Va a buscar la reelección? Y vamos a ver, sí, sí, yo creo que sí. Estamos armando listas, que va a ser la azul y blanca. Estamos armando eso ahora en el interior. Bueno, en el interior te explico que tenemos un problema con nuestra secretaria general de las Heras, que lamentablemente fue despedida por el intendente Carambia de su trabajo. No la reconoce gremialmente, no respetó fueros gremiales. Es una persecución política gremial, digamos, porque lo que le molesta al intendente Carambia es que la compañera defienda a los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Usted pudo acompañar esta situación? Estuve la semana pasada, yo el martes estuve en las Heras. Primero empezó hace seis meses más o menos esto la persecución, porque le sacó la licencia gremial, no reconociéndola. La viene persiguiendo mal, entonces nosotros estamos ahora, vamos a mandar, ya creo que salió hoy o mañana ya está la carta de documento, solicitándole al intendente que la reintegre a su trabajo, como corresponde. Y bueno, aparte de armarnos una demanda civil, ¿no es cierto?, contra el intendente. Vale remarcar que APAP tiene varios municipios, ¿no?, afiliados en varios municipios, a diferencia de Río Gallegos, en otras localidades. Sí, sí, tenemos en Las Heras, Truncado, San Julián, Calafate, Deseado, creo que esas son las localidades que tenemos empleados municipales, y que pueden ser también secretarios generales, por ser empleados municipales también. Marcelo, saliendo un poquito de este tema, ¿qué dejó el 2018 en cuanto a gestión, a paritarias, en cuanto a lo político gremial, qué balance puede hacer? La verdad que dentro de todo lo bueno de esto, de las paritarias, que todavía continúan abiertas. O sea, tuvimos todo el año abiertas las paritarias, se han conseguido algunos aumentos, el último aumento que se había conseguido había sido bueno, realmente, nada más que se fue el dólar con la inflación, se disparó, así que lamentablemente, hablando así medio guasos, nos jodió el aumento. Ahora, bueno, esta última paritaria, logramos que se pase los 1.500 al básico, está bien en dos cuotas, pero ¿qué pasaba? Si nosotros nos aceptábamos ahora, y nosotros en el acta dice que no estamos de acuerdo, o sea, lo vemos insuficiente, pero había que llevarle un peso al bolsillo, al empleado provincial, ¿cierto? ¿Qué pasó? Nosotros nos han castigado, nos han dicho un montón de cosas, pero ¿qué pasaba? Si nosotros nos aceptábamos ahora, recién íbamos a empezar en marzo. Y este aumento que hoy estamos logrando, que se va a cobrar en enero, y la otra en marzo, recién lo íbamos a tratar en junio, para cobrar en junio, en marzo para cobrar en junio, seguro. Ahora en marzo nosotros tenemos que pedir otras cosas. ¿Por qué se lo critica tanto, GEDA? Porque las paritarias siempre son así, los empleados públicos los entienden que es poco lo que están ganando, es entendible, pero nosotros, yo me acuerdo en la primera paritaria, que nos castigaron mucho, que agarramos los 1.200 tabarás, que yo salí diciendo que nosotros íbamos a ir agarrando de a poquito, pero iba sumando que al año, en ese año, cuando yo sumí, se llevó casi un 46, 47% de aumento en el año. Fue bueno. Entonces, bueno, ahora vamos agarrando así de a poquito, entonces vamos aumentando ítems, códigos, y es bueno para... Todos los meses siempre vas a tener algo aumentando. Está bien, es poco todavía, porque siempre están todos los días aumentando las cosas. Y yo creo que, bueno, hoy hay que seguir con las paritarias, y lo que sí, felicito al Ejecutivo, en el sentido de que nunca cerró las paritarias. Nunca se cerró. Es bueno esto. Yo creo que es la única provincia que tiene paritaria abierta todavía. Poco o mucho, siempre será algo. Ahora, en marzo, vamos a ver que todos los gremios vamos a pedir, ¿no es cierto?, un aumento seguro, olvídate. Y lo bueno sería que por ahí los afiliados participen, igual que las puertas de gremios están abiertas, el que quiera ir a poner, ir y decir, che, ¿por qué no pedimos esto? Bueno, dale, lo analizamos, lo presentamos. No todo se va a conseguir, porque podemos pedir 100 cosas. De esas 100 cosas, que no den 10, 5, que sea bueno para todos, sería bueno, pero lo que pasa es que falta participación por ahí de los afiliados igual. No solamente en mi gremio, en todos los gremios hablo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué entiende que la gente no se compromete, que los afiliados no participan? ¿Hay descreimiento? Sí, yo creo que hay descreimiento un poco de los gremios, porque siempre nos contan la duda como que estamos siempre con el gobierno. Pero, bueno, eso es el pensar de la gente, yo creo que no, que no es así. Pero bueno, la gente piensa eso, por eso yo le digo que las puertas de gremios están abiertas, cuando quieran ir, nos sentamos, nos hablamos. Yo lo atiendo a todos, yo todo el que va al gremio, mi pibe habla conmigo, lo atiendo y le explico cómo son las cosas. He tenido afiliados con este aumento que se han quejado y después cuando yo les expliqué, se fueron y entendieron, ¿no es cierto? Está bien, nosotros somos dentro de todo un gremio que está saliendo de todo. Hemos apoyado mucho al deporte, a los chicos, a los jóvenes. No con mucho tampoco, siempre con poco, pero hemos ayudado. Y eso nos ha favorecido un poco, hemos sido nombrados en varios lugares. Pero también dicen, no, pero el deporte no sirve. Sí, sí, porque sacás a algunos chicos de la calle, ayudás. Nosotros cuando empezamos con el boxeo, los gimnasios, los municipales, las escuelas de boxeo, estaban todas así. Empezamos con los eventos de boxeo y se llenaron esas escuelas, esos gimnasios. ¿Qué pasó? Salieron chicos a las calles. Eso nadie reconoce. Pero bueno, nosotros somos... Yo fui deportista, porque ya no puedo jugar a nada, pero en su momento fui deportista y me gustó y ayudaba al deporte. Es lindo, igual, porque vos ves chicos jóvenes que tienen oportunidades y hoy nadie los ayuda, ¿viste? Si fuera reelecto, Ojeda, usted en esta próxima elección, ¿qué faltaría, qué proyecto pondría primero en carpeta para poder resolver, para poder generarlo? Bueno, el proyecto sería... Por ahí este año no pude recorrer las filiales del interior. Mucho, porque no contamos con los fondos como corresponde, ¿no es cierto? Y el proyecto sería poder realizar todas las filiales del interior. Por ejemplo, la acera tiene una proveeduría que todavía no la podemos ni siquiera... Está armada completa y no la podemos inaugurar nunca porque no contamos con los fondos y ellos tampoco. También que ellos reciben el aporte del 100% de los municipales, pero no alcanza tampoco como para armar una proveeduría. Está armada completa esa proveeduría. La acera, visita más truncada, visita más deseada. Un montón de localidades que no hemos podido viajar o la única mente... A veces viajamos por problemas que hay. No porque decir, no, vengo a visitarlos hoy para ver cómo están. Yo creo que eso es algo que tengo que cambiar y cueste lo que cueste lo voy a hacer. ¿La relación de APAP hoy con el resto de los gremios provinciales, cómo es? No, la verdad que es buena. Por lo menos de mi parte, ¿no es cierto? Yo tengo una buena relación con Alejandro Garzón, con Marcos de UPCN, hablando de salud. A prosa no tanto porque no los conozco mucho, pero con Maruja Contreras igual. No, la relación es buena. Siempre nos juntamos y hablamos. En las paritarias siempre llegamos a un buen acuerdo. Y es bueno eso porque si vamos al choque, qué sé yo, a discutir... Discutir, sí, discutamos. Vamos a ver, si analizamos todo y todo logramos que sea mejor para todo, es bueno igual. No es llegar a decir, no, yo no acepto, vos tampoco, no, entonces yo no. Si A te aceptó, yo no. No, no, vamos y nos juntamos y hablamos, los gremios, decimos, conviene, no conviene, vamos a un cuarto y medio, no vamos a un cuarto y medio, analicémoslo, vamos a preguntarle a los afiliados, a mí, yo tengo que preguntar a las filiales. Y bueno, es bueno, la verdad, la relación con todos los otros gremios no tengo quejas yo. Chelo, consultarle también, ¿no?, por la situación en este año electoral. Está la expectativa que, justamente, ¿no?, al transcurrir este 2019 y en todo este contexto, mejore la situación, digo, haya una buena oferta. Uno siempre suele escuchar que, bueno, en un año electoral aparece la plata. ¿Cree que puede ser así? Digo, ojalá, ojalá sea así. Pero bueno, sí, hay que esperar en marzo. En marzo dicen que se abre, aparentemente van a estar los candidatos hoy. Yo creo que el único candidato, creo que hasta ahora es el millón y después no se sabe más nada. Pero esperemos, dicen, comentarios por afuera hay un montón. Como vos habrás escuchado, como lo escucho yo, que van a venirme y me dicen, en marzo va a haber un buen momento. Ojalá, así es para los medios públicos, porque bienvenido sea. Y si gana es, ponele, va a la gobernadora, va a Alicia hoy, ahí dice, no vamos a haber un momento. Y ella gana, y bueno, si ella, la gente es la que vota, yo le digo a quién vota. El cuarto oscuro es el que manda. ¿Qué opina de la gestión de Alicia? No, dentro de todo la gestión la supo llevar, creo que bien. Por eso te digo, yo en ese sentido la felicito, porque siempre mantuvo la paritaria abierta. No es que no dio mucho, pero siempre dio algo. Hoy no alcanza, es verdad, hoy estamos, la canasta básica no alcanza, pero va a seguir dando aumentos. Y entonces, se va sintiendo de un poco, bueno, ahora esperemos en marzo. Yo creo que, como vos dijiste antes, sí, comentarios ya que en marzo va a haber un buen aumento. Vamos, esperemos que sea así. Así que, yo espero que sí, espero que sí. Agradeciendo su tiempo, su presencia, ¿qué mensaje le daría al afiliado, al trabajador público que no lo es? Y que usted desee, que se acerque al sindicato, ¿qué le diría? No, yo decirle al afiliado, porque las puertas del gremio están abiertas. Cuando quieran, yo estoy de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde seguro. Y quieren hablar conmigo, no hay problema, yo los atiendo todos. Y ellos saben bien que yo, todos los que han ido, los atiendo. Y bueno, quería igual agradecer y decirle que, por ahí, esta gestión que me queda hasta julio, si gano o no gano, agradecerle igual a los afiliados, porque a veces hay varios que, hay algunos que me quieren y otros que no, por supuesto. Pasan todos los años. Agradecer a los que me quieren y a los que no también, porque por ahí a veces uno, vos escucháis y dicen, no, tiene razón, tiene razón en lo que me dicen. Y agradecerle, y bueno, siempre nosotros con esfuerzo, con la entrega de la bolsa navideña, nos cuesta un montón, ahora para la Semana Santa vamos, yo creo que va a ser la última, si sigo, después seguiré, ¿no es cierto?, pero va a ser la última entrega de pescado que regalo a los afiliados, ¿no es cierto? Y bueno, espero el que quiera votarme que me vote y el que no está bien igual, ¿viste? Pero yo entrego un grey mazaneado, por más de muchas cosas que hayan hablado. Como te dije, yo recibí con 4.300.000 de deuda, la pagué, la pagué, está pagado, me está saneado. Es el orgullo mío hoy de decir que está saneado a PAP, el que venga lo tiene saneado, así que, y que siga así, que siga saneado por muchos años, ¿no es cierto? Y es un buen gremio, estamos recuperando a los afiliados, con cosas buenas y cosas malas también, porque hay gente que me agradece y otra que no, pero bueno, como te digo, agradecerle a todos y al empleado público, que bueno, que nos vamos a seguir peleando por ellos, y por ahí, que entiendan que por ahí agarramos de a poco, pero se va, en el año se va sumando. ¡Gracias!